Hola, soy Héctor. Estoy muy feliz porque vivimos en un México, pues es un país primer mundista por fin, donde hay mucha seguridad, hay áreas libres para los hijos, pueden estar libres sin que tengas la preocupación de que te los vayan a robar como antes, algunos años hace, ¿no? Y bueno, es un país donde hay áreas verdes, una ciudad donde hay áreas verdes y cuidamos mucho la ecología. También sin nada de lo que yo sufrí hace muchos años, ¿no? De que había mucho narco y mucha inseguridad en todos lados, en la ciudad, pero ahora ya no, ahora ya todo el mundo tiene trabajo, le va bien, pues somos un país que se volvió potencia mundial.